Asesino, recibimos con todo gusto a Pablo Cazacuberta, bienvenido. Muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo estamos? ¿30 años ya desde el 94 pasaron? Es verdad, de aquel primer toque en el que yo ni siquiera estuve, en el Perro Azul, un pub desaparecido, donde tocó el peyote por primera vez. Pará, ¿y dónde estaba? En la calle Branson. Branson, por ahí, por Miguel del Corro, por Pablo de María. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se conocían? Juan y Fernando son los iniciadores, son los que de algún modo son los creadores. Idearon esta banda, idearon su talante, digamos, su manera de pararse, y Fernando creó un personaje que es elemental. Y entonces esa persona empezó a cobrar vida y empezaron a aparecer las primeras canciones del peyote asesino, entre ellas el peyote asesino, que dice el peyote asesino está acá. Y efectivamente fue así, ¿no? Mezclando rap, puteadas en mexicano, rock alternativo de los noventas, guitarras eléctricas, la potencia rítmica de Pepe Canedo, todo eso se metió en un gran guiso a cocinar a fuego lento y fue generando esa música. Pero es verdad lo que señalás que ya son unos cuantos años. Sí, pero era como una banda avanzada ya, ¿no? Desde esa época ya esa mezcla, esa fusión de ritmos, ¿no? Sí, hoy estaba hablando con uno de tus compañeros de que era poco común en Montevideo, ¿no? Era poco común. Quizá por una cuestión de acceso, porque algunos de nosotros habíamos estado viajando y en contacto con las músicas, que en aquella época había un aislamiento muy grande, ¿no? Ahora es inmediato, cualquier cosa que sale, cualquier cosa que parece una cosa rara, de inmediato se difunde, de inmediato hay seguidores, de inmediato hay... Se hace común más rápido, pero el peyote en aquel momento era raro. Qué lindo. Bueno, ahí lo teníamos a Juan Capodónico charlando con Nadia y ahora lo volvemos a recibir, esta vez nos está escuchando. ¿Cómo andá, Juan? Placer enorme. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bien, bienvenido. ¿Cómo andan? Recién nos decía Carlos que, bueno, que él no estuvo en el Perro Azul, pero vos sí estuviste en aquella primera vez. ¿Qué recuerdos tenés de eso? Sí, el primer show de peyote era un bolichito muy pequeño, sin escenario, a piso, tocamos. Fue un estruendo de sonido, recuerdo. Tampoco estuvo Pepe Canedo. Ese primer show fue con Roberto Rodino en la batería. Y nada, nos entusiasmó como para seguir hasta el día de hoy, digamos. Ahora, ¿por qué? Fue un show muy bueno. Sí, fue un show muy bueno. ¿Por qué con el correr de los años, recién Coco decía, vos, 30 años, sentís que siguen de alguna manera vigentes? Mira, el peyote se disolvió allá por el 99. En el 2008, por ahí, había muchos rumores de que la gente quería que volviera el peyote. Y tuvimos una propuesta para tocar en el Vincent Rock y reunirnos nuevamente. Y, bueno, como que fue a pedido del público, digamos, que volvimos. Y hemos tenido una actividad, ¿viste? Como todos hacemos cosas diversas y ha sido una actividad itinerante. Pero, nada, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho conectar con esa energía de la música del peyote, que es muy, no sé, muy radical en un punto, sofisticada por otro. Es muy especial la música del peyote. Y tocar con el peyote es un disfrute absoluto para nosotros. Entonces, obviamente, siempre que tenemos oportunidad, tratamos de reunirnos y poder mantener esta música. Hace un par de años hicimos un disco nuevo, el Serial. En las últimas shows que hemos hecho, como el de la Sala del Museo, el año pasado, que estaba explotado de gente, la gente cantaba todas las canciones del disco nuevo, lo cual nos sorprendió muchísimo. A más diferentes generaciones, ¿no? Sí, no, eso fue bastante impactante que veíamos desde adolescentes hasta señores y señoras de 50 años, 40. Aquellos que de repente se quedaron con ganas del peyote, cada vez que ustedes deciden volver o tener un show, acompañarlos, pero, como decía Cuca, ¿no? Aquellos, y le pregunto a los dos, creo que la sorpresa está en aquellas generaciones nuevas que decís, vos, de repente, capaz que no era nacido, eras muy chico. Es verdad. Ahora, yo lo veo como desafíos sucesivos, ¿no? El desafío de volver a tocar y sentir eso que contaba Juan, que la gente conocía las canciones, y cómo es que había llegado a conocerlas, porque no había discos en las bateas, no había radio, no había promoción, no había disquera, no había nada. Había como un mano en mano, te paso el CD o te paso el pendrive o te paso el archivo. Y eso nos sorprendió. Pero lo del 2019 es como un paso todavía sucesivo, que es decir, bueno, vamos a funcionar de vuelta como una unidad que crea música. Entonces, ¿cómo tendría que ser la música del peyote hoy? Y todo eso nos fue movilizando y fuimos trayendo los fragmentos y los pedazos, porque el peyote es un ente muy colectivo, donde nada se parece a nada que alguien pueda pensar y prever. Vos traés tu canción, traés una cosa re jazzy, así que decís, esto es re cool, no sé qué, y alguien dice, está bueno, vamos a hacer un riff metalero con eso y vamos a tocar a todo pulmón, ¿viste? Entonces, todo se transforma, todo adquiere otras formas y eso para mí fue muy emocionante. Y sentir la recepción que está teniendo el disco es increíble. ¿Ahora esos impases les permiten también observar de otra manera a la banda y cuando vuelven, vuelven de otra forma? Presumiblemente, porque lo que nos llevó a separarnos para mí fue la inmensa presión que había, de algún modo la presión de triunfar. Ese triunfo hubiera sido maravilloso en muchas dimensiones, pero también habría sido muy estresante en muchas otras. Entonces tenemos muchas de las cosas que nos vuelven más tranquilos y nos permiten aproximarnos a nuestra relación, que lleva tantos años, de una forma como más calma y más relajada y más tranquila, y eso nos ayuda a hacer música y a funcionar. Lo que yo le decía a Juan el otro día es que los shows han cambiado mucho también, porque los shows son más largos, tenemos muchas canciones para elegir, hacemos como una montaña rusa que sube, que baja, que combinamos las canciones viejas, las nuevas, la energía, lo conocido. Entonces para quienes no nos conocen tienen como un acercamiento muy frontal, ¿viste? Al peyote que fue, pero también al peyote que es. Yo creo que estamos en un momento muy lindo. Juan, ¿y cómo se hace, en esto que decía Carlos, ¿no? ¿Cómo se hace para la elección de las canciones y de los temas que van a tocar cada vez que tienen un show? ¿Cómo lo definen? Las que nos salen mejor. Pasamos en el ensayo las canciones y las que salen más o menos, bueno, esas sacan. Chicos, a esta hay que ponerle un poco más de voluntad, la dejamos para la próxima. Exactamente, exactamente. No, el peyote siempre fue muy virtuoso a nivel de los músicos que lo componen y siempre es bastante fácil. Lo que pasa es que hay temas que son realmente complicados de tocar y entonces a veces sí, alguno lo dejamos afuera. Pero complementando un poco lo que estaban hablando, creo que ese primer momento que se disuelve el peyote tiene que ver con que nos fue demasiado bien y había demasiada expectativa con nosotros. Salíamos en la MTV por Latinoamérica y un montón de esa presión que habla Carlos era la presión de que nos iba demasiado bien y eso es muy traumático a veces cuando tenés un momento de éxito repentino que no te esperabas y te agarra un poco mal parado y nos mató directamente por 10 años. Y lo que pasa hoy es que esa música que en su momento era muy radical y muy extrema y novedosa, hoy ya es parte de los estilos que la gente escucha. Entonces me parece que en su momento el peyote estaba un poquito adelantado y que ahora como que convive mejor con el paisaje musical del mundo. Y nada, lo bueno es que no envejeció para nada esa música y eso es... Qué divino. También quizás las decisiones... A ver, hace tiempo atrás éramos todos más jóvenes, ¿no? Entonces tener que tomar una decisión de esa con una juventud quizá hoy la manejan desde otro lugar. Totalmente. Pero otra experiencia y tomás otra decisión. Éramos muy jóvenes, todavía estábamos en los 20s. Y bueno, de repente en un país que era muy distinto, donde no había este tipo de oportunidades, que salías, hacías tu bandita y salías a tocar por el mundo de repente. Totalmente. Bueno, Juan, te... Claro, sí, eso... Te despedimos, Juan. Y te agradecemos. Vamos a seguir acá con Carlos, pero bueno, agradecemos este contacto y recordamos el tema de la muestra nuevamente, ya que te tenemos ahí. Totalmente, hasta el 5 de abril va a estar esta muestra, que es increíble la cantidad de información, objetos y conexiones que hay en lo que es la historia de la música de acá. Y no se la pierdan porque es muy entretenida, tiene la sala de escucha que te podés pasar una hora ahí escuchando, tirado en un puf, en un sistema Hi-Fi de alta resolución. Nada, es muy disfrutable la muestra, no se la pierdan. Está todos los días de 11 a 5 y los jueves del último mes vamos a hacer unas escuchas de discos también en el último horario, agregando alguna hora al horario, digamos. Genial. Es impecable, Juan. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Ahora, Carlos, que vino eso que decías, ¿no? De que cuando se juntaban parecían como que experimentaban, ¿no? Que uno ponía una cosa a otro a otro y es lindo, es una cocina muy creativa, ¿no? Sí, es muy asombroso. Cómo se produce, cómo se generan las canciones, cómo se juntan los pedazos, que en apariencia no tienen nada que ver una cosa con la otra. Este, musicalmente, ¿no? Porque podés tener una, no sé, una milonga, yo le llamo citarrap, este, que tiene como elementos vocales de la chamarrita, pero al mismo tiempo hip hop, este, y lo que decíamos del metal, géneros como más, este, más rockeros, lo alternativo, este, y después el hip hop, el rap, los estilos vocales, las cosas vienen de muchos lados y eso creo que lo mantenemos. ¿Se presentan en medio y medio? Sí, esto es en medio y medio, es el festival medio y medio, estamos para el viernes 23, entonces 21 a 30... O sea, pasado mañana. Sí, pasado mañana. 21 a 30 creo que es que dan la puerta, el show está anunciado para las 22, eso siempre está como un poco... Bien, y las entradas en red ticket. Y las entradas en red ticket, se viene este, se viene, viene linda la, digamos, la expectativa. Dicen que es un lugar precioso, además, es una cosa íntima, linda, que es como muy acogeor. Sí, y suena muy bien, que a nosotros nos gusta mucho. Si van todos los músicos ahí, digo, están muy bien, porque van ustedes... ¿De cuánto va a ser el show? ¿Ratito largo? Yo no lo mido, no lo mido en tiempo, yo lo mido en canciones, viste. Claro. Pero bueno, estamos arriba de las 20 canciones, ¿no? ¡Uh, Jari! Lindo. Más o menos, porque con los vices y todo eso, como dice Juan, a veces alguna se cae, alguna entra a la lista, como que hay ajustes, pero estamos haciendo shows más largos justamente por esa que te decía, porque están las canciones nuevas, porque tenemos ganas de... Y la disfruta. Sí. La disfruta más. Yo creo que la banda está en un muy lindo momento. Qué lindo. Carlos, te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa?